muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a christiex y en el episodio anterior ya hemos ya hablamos con christopher y nos fuimos donde está christopher y su padre el cual estaban discutiendo y si al parecer christopher se dio cuenta que no nos ayudó bueno por lo menos él reconoce que no no ayudó aunque con estos ciertos problemas en la cabeza como podría y por lo menos reconoce su error no como el líder el cual dice que no es un trabajo ayudar a los demás como no me pagan por eso o cosas por el estilo y después llegamos a la ciudad amurallada y no sé si hay mucha diferencia entre las las amuralladas y el distrito bajo fondo el distrito bajo fondo está hecho un desastre debido a las inundaciones y la ciudad amurallada es una hermosa ciudad y si por cierto también fuimos a la armería gato salvaje y cronos sintetizamos las armas la espada del tiempo de christopher y la guadaña de la guadaña la guadaña de la guadaña de la guadaña de la guadaña para ver de qué se trata porque puede que se me haya olvidado el la guadaña botánica hemos mejorado tanto la espada superior como la guadaña botánica y si no he leído Ahí dice, por aquí en la pantalla de abajo dice lo del arma actual. Empezando con la espada perfeccionada. Las mejoras en la empuñadura y el pomo perfeccionan el grupo de magia en esta espada. El orificio en la hoja permite la descarga gradual del excedente de magia y hace que el alma sea más fácil de blandir. El arma, que diga. Hace que el arma sea más fácil de blandir. Las mejoras en las practicaciones y en el mecanismo de la hoja hacen que el arma sea más poderosa en combate. También se mejoró el encantamiento del mango para que canalice más magia natural. Las mejoras que tiene ciertas armas, la espada es solamente el ataque. En cambio, las guadañas, las guadañas botánicas como que mejoran tanto el ataque como la defensa mágica. Tanto el ataque mágico como la defensa mágica. Y en cuanto al escudo de Christopher, pues mejora la defensa y la magia. Y si, sí. Y si, sí. Wilgen es más que todo como suporte, como atacante. Sí. Y ahora, vamos a, nos vemos también a la catedral. El cual, no hay una madre superior, sino un padre. Y, por si no fuera suficiente, también está... También está, creo, un, ah, sí. Está, el vitral, un extraño vitral el cual no, no le, no le otorga los poderes a Chris, ¿vale? Y, sí, vamos a hablar con esas señoritas de por aquí. Las personas en Floods, creo que son las únicas que lo han hecho mal. ¡Tengo una caja en mi ropa! ¡Imagina! ¡Oh, sí! ¡Eso es peligroso! Y ahí están las señoritas que solo piensan en ellas mismas. Parece que no hay nada que explorar, así que vamos a ir. Bueno, no sé con cuál hablar. Bueno, bueno, podemos pasar por aquí. ¿Puedo ayudarte? No, no puedes. Bueno, no puedo dejar solo a nadie, ¿sabes? Tú debes ser nuevo. Soy Christopher. Estoy supongo que mi madre le dejó instrucciones para dejarme pasar si hubiera nuevo. Ah, en realidad lo hizo. Ella está hablando con el general justo ahora, pero estoy seguro que estará libre pronto. Le diré que estás aquí. Y listo. Ahí entramos en el juzgado, donde se encuentra General Enzo, el cual está monopolizando la economía de Santa Clarita. Y con esto, es una amenaza para el negocio de Patrick. Aquí. Y así, intentamos mover de una aumentación de cuatro veces en el piso de la temporada esta temporada, a lo más como cinco o seis veces en el piso de la temporada. Pero si yo fuera tú, voy a poner un orden ahora. Los almacenados de rubios pueden ir en el piso, pero no tan rápido como el demanda de la paz. Lo que la gente demanda es justicia. Oh no, papá, no de nuevo. ¿Qué está pasando? Mi papá, él hace este tipo de cosas, comiendo problemas, constantemente campaña contra la igualdad en la ciudad. Estás aquí viviendo en lujuría, mientras los que mindan los rubios vivan en squalor. ¿Cómo llegaste aquí? Alguien, escuete este instante, por favor. Sí, y no solo eso, has estado monopolizando nuestros recursos. Ah, ahora la chica de Inventor está aquí también. Esto ha ido demasiado cerca, Armando. Has cruzado la línea. ¡Guardios! ¡Aquí a estos rabble rousers! Y listo. Ahora podemos hablar con ellos. Espera, parecen familiar. ¿No? Hace menos hablando y más escuchando, Risa. Esto es como un líder lidera. Mira cómo se convirtió toda la sala a comprar de él. ¿Quién eres? Sofía. 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 Si realmente necesitas saber. Hmm. Supongo que puedo ver la resemblación. Pero tú realmente no lees a por el general. Claro que no veo como el general. ¿Por qué... Oh, no. No, no, no. No, no, no. Oh, no. No. Pero la demanda de los labios olillosos es tan alto en los días. ¿De dónde viste tú? Dezimos de Nareen. como que en aquí como que hay mucho clasismo y sí tanto a ellas como allá nos encontraremos más adelante ¿Te escuchaste, General Enzo? ¡Tienes que ir de pronto! ¡Hey! ¡Vámonos de Armando! ¿Dónde piensas que vas, no? ¡Nos nadie está permitido cerca del General Enzo! ¡Christopher! ¡Vas a casa! ¡Tengo miedo que nunca te vuelvas! ¡Los guardados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes que desculpe ahora! ¡Por favor, por favor, señor... ¡Christopher, señor! ¿Qué finalmente te trae de vuelta, señor? ¡No era realmente una cosa plana! ¿No nos presentarás a tus amigos? ¡Es complicado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te表示 a tus amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Se quiere decir que parecen mages sigas serían capaces de encontrar ese futuro para ellos mismos! ¡Sí! ¡Hálas por vos cobrar con este niño! ¡Todas las personas que puedasターprender! Tienes que seré sofía socríbete también ¡Tienes que te viajsk con responsabilidad! ¡Sí! ¡ conservatives! ¡Supiremos! ¡Bienes! ¡Suscríbete al canal de la malla que fue cortada del Corte a 09! El precioso dijo que eres el que ordenó. Dijnos donde está y prometo que puedas ir y volver a su dominio. Veo que has adorado a tu padre de alta calidad de reverencia. Sin embargo a él, la mayoría de los ciudadanos trabajadores me encuentran. Tienen que, ya que tú vivas aquí en la montaña de Walden. Cristopher, por favor, suficiente de esto. Sé el mural que estás hablando. Fue tomado en las aguas de los docks hace años, junto con otro tránsito de la Catedral. Vamos, Crisbell, vamos a encontrarlo. Estamos... Ya veo. Así que lo dejaron en el titral al río. Bueno, veamos, a ver. Nos vamos a ir al... Al... Al agua donde está ese titral. Y listo. Ahora... Y si, también hay una posada, pero me imagino que como es en una ciudad amurallada. Saludos, mía. ¿Vas a ir al barrio? Solo... Dos... No, gracias. Solo déjame... Sí, sí. Bueno... Apenas que nos gastamos con algunos... Maná, pero... Nada más. Lejos de la... Bueno, estamos completicos. Y por si acaso... Tengo un registro sobre... Quiero recordar nuestro... Vamos a guardar la partida. Pox y las moscas. Y listo. Y si. Ven esta estatua gigante... Detrás de estos soldados. Es ahí donde nos dirigimos. Y listo. Ahora sí. Estamos en el puerto de Santa Clarita. Y... Por supuesto... Chris Bell. ¿Qué quieres hacer? Quiero recordar nuestro progreso. Y listo. Vamos a guardar... Por aquí... Por si las moscas... Más vale pedir que curar. Me hemos dicho. Y listo. ¿Qué crees que eso está ahí? Es un titán antiguo. Uno de los señores. Los escuelos dicen que nos dicen que la señora siempre está mirando. Y parece que uno de mis pensamientos grumpy. Jajajajaja. Este Christopher. Mira. Algo está sucediendo. Oh. La estatua. La estatua gigante. La estatua gigante. La estatua gigante. Eso... Eso... También lo vi. Me siento... Algo está dentro de esa estatua. Parece que hemos sido invitados a entrar. ¿Qué crees que podría estar dentro? Solo una manera de encontrarlo. Y listo. Ahora sí. Vamos a ver qué hay dentro de este báculo. El báculo de la estatua. Es... Es como el vitral de Narin, pero... Con una ligera diferencia. Oh. ¿Quién es esta vez? Hace años desde que he tenido un visitante. Y los últimos fueron un poco más que los escuelos. Ha debido de ser difícil. ¿Quién? Ah. Hola, cariño. Tienes que ser un... Oh. Qué interesante. Hmm... 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 No respondiste a mi pregunta. Oh. Lo siento. Estaba admirando... Bueno. No importa. Bueno. Hola. Soy Paulina. Señora de los años. Oh. Me parece bien poder mover de nuevo. Y ahí tenemos a Paulina. Y sí. Que nos habla desde fuera del báculo templo. Mi primer amor es la clase, pero... Estoy siempre interesada en hablar con una mage de tiempo. Especialmente a alguien que recientemente perdonó sus poderes. Paulina es encantadora. ¿Varías que te deseas explicar cómo sabías eso? He. Veo tus shorts mezclan tu hueso. Just porque me veo tan bien, no significa que no puedo también ser bien en lo que hago. ¿Qué tal? Ha 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 ha. Esa es Paulina. No supongo que podamos ayudarnos a descubrir lo que hacer sobre las poderes de Crispell, ¿no? Wow. Vaya, vaya. Y que ella pueda adivinarlo y que se lo digan. Ya pues. Parece como algún tipo de pitonista o algo por el estilo. Oh, sí, sí. Bueno, no voy a hacer nada de nada. Será en ti para remediar esa situación. Pasen al altar. Vamos al altar. Y sí. Me imagino que esa debe ser el litral de Santa Clarita. Hay una misera diferencia. Con la del marino. Me siento... algo. Pero no sé si... Oh, nos interrumpieron. Las hermanas por Keino. Gil! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo cuando Crispell no tiene su pat... ¡Cristofer, Cristofer! ¡Ouch! ¡Cristofer! ¿Cómo podrías ser tan cuidadoso? ¡Cristofer es descuidado! ¿Has escuchado esto, Kwan? Creo que él realmente crea que nos va a golpear dos veces. Es tan malo que solo podemos matar a él una vez. Tal vez que la gracia nos permitirá romper a él unos veces. Para el depósito. ¡Vaya! Siempre se puede matar a él. Todos, escucha. Tenemos que enfocarse en infligar lo que podemos hacer. ¡Ahora! ¡Oh, eso es muy lindo! Estrategizando todo lo que quieras... ...o aún te ponder a smithereens. Esto será interesante. Espero que todos estén en un buen programa. Es hora de una segunda ronda contra las hermanas Volcano. Bueno. No hemos hecho el Parry. Y listo. Vamos a montar las esferas del trueno. Bueno. Y sí. Le hacemos... ...un buen daño. A pesar de que... ...tienen este escudo. Bueno. No como antes que... ...si no lo hubiéramos oxidado el escudo. No le haríamos nada de daño. Así que... Bueno. Empecemos. Con... ...con... ...el ataque. Y sí. El poder de la espada... ...superior. En el tiempo superior. Y vamos a ponerle... ...una yucandra venenosa. Aunque podría haber colocado... ...primero... ...o... Oh, ¡qué genial! Están entrenando para este rematch. Eso parece. Y sí. Como iba diciendo... ...mejor... ...le ponerle una yucandra venenosa... ...antes de plantar las yucandras curativas. ¿Sabes que podemos ser... ...no ser desconfidentes, ¿no? Bueno, quizás... ...no lo es... ...hemos reducido el daño... ...pero no le hemos hecho el parry. Pues sí. El parry... ...le reduce menos... ...el daño que... ...despectar... ...la despectación. Vamos a... ...usar las huevojas de agua... ...para empaparlas... ...y sí. Bueno, no las empapé... ...lo suficiente... ...ah... 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 ...y vamos a plantar... ...una yucandra... ...una yucandra... ...curativa... ...para curarnos en el siguiente turno... ...tengo... ...para curarnos en... ...en... ...los turnos... ...y sí. Apenas sí... ...decibimos... ...daño... ...vamos a... ...a ver... ...sí... ...esa vez la empapamos... ...ups... ...y sí. ...ahí viene... ...el critic... ...ya entendí cómo va... ...oh... ...la mecánica... ...de... ...hay que tener un... ...para... ...tanto para atacar... ...como para defender... ...si le damos... ...en el tiempo justo... ...al... ...al atacar... ...le sale crítico... ...pero sí... ...sí... ...unos momenticos... ...si le damos... ...pero... ...muy cerca... ...del tiempo... ...es... ...da... ...bueno... ...así como... ...la defensa... ...si le damos... ...a tiempo... ...antes de recibir daño... ...hacemos... ...parry... ...sino... ...lo deflec... ...solo deflecamos... ...más... 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 ...ap... ...más... ...ap... ...aproximado al tiempo... ...en que... ...recibamos el daño... ...pues... ...reflectamos el... ...el daño... ...y sí... ...y sí... ...y ahora sí... ...vamos a atacar... ...a ver... ...si la... ...si la... ...la empapamos... ...Cristal... ...necesitas llegar... ...para el poder... ...de la catedral... ...pero... ...¿cómo? ...que sea... ...que sentiste antes... ...necesitas encontrarlo... ...de nuevo... ...¡Curry! ...a... ...que... ...a... 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 ...parece que... ...crisbell recuperó sus poderes, pero... ...con un añadido extra... ...que... ...a... ...a... ...de nuevo... ...de nuevo... ...tienes que hacer... ...un gran... la boca grande, estoy seguro que puedes encontrar algo en el lado de aquí. ¿Está hablando... de mí? Focuse en el lado de aquí. Y mientras haces eso, piensa de la chica con el pésimo sentido de la moda. ¡Vaya atrevida que es Paulina! ¡Tienes lo mismo, chica, excepto que piensas de la chica con la garganta tan desesperada! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! No se corta ni un pelo para... comentar. ¡Estoy tratando! En el momento de la sincronización... ¡El sincropoder! ¡Sincronización! ¡Marca de agua! Y las chicas Volcano. ¡Toma! Y listo, juguemos. Ahora, cristal. Use los cristales. ¡Gracias! ¡No esto de nuevo! ¡Esto es tan injusto! ¡Más pronto! ¡Venga a la empressa! ¡Es buena! ¡No lo he olvidado! ¡Toma, chica! ¡Esto es tan bien! ¡Esto es tan injusto! ¡Esto es tan injusto! que pueden girar la tienda de la batalla. Siempre guarda un vistazo a ello y a tus amigos, ya que también podrás usar este poder en sus turnos. No olvides que se acuerda. Recuerda que no pierdas los puntos de synchro después de terminar la batalla. Los cristales, tengo su poder de nuevo. Pero esa conexión, ¿qué fue eso? No sé cómo sucedió. Ahora sabemos que eres la verdad, cariño. Acabas demostraron que tienes el poder de conectarse con esas cerca de ti. Esto parece un poder increíble, pero fíjate y lo ponen lentamente. Puedo sentirlo. Puedo sentir tu presencia. Todos de ustedes. Puedo sentirlo también. ¿Tiene que decir que nos combinamos nuestros poderes? Sincronización sería más preciso. Estamos usando nuestros poderes de una manera unificada. Esto parece que nos conecta a todos, pero solo a través de Crisbell. Al parecer, Crisbell es la conexión de... de todos. Una gran descubrimiento, ¿verdad? Podría haber sucedido en una manera más peligrosa, ¿no? Bueno, pues sí, pero... Bueno, pues sí. Y era así, yo era otra manera de averiguarlo, pero bueno. Bueno, por lo menos lo averiguamos a tiempo antes de que Crisbell y compañía terminen hechos topillas a manos de las hermanas Volcano. Aunque ya le hagamos algo de daño sin oxidar tu escudo. No seas tan melodramático. Este es un lugar sagrado. Nunca estabas en ningún riesgo real. Mmm, ya entiendo. Así que parece más bien una simulación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos. Deberíamos intentar restar un poco. Vamos a encontrar algo de nuevo en la ciudad. Come back and visit any time. Maybe I can even pick out something that would flatter your figure, darling. I've always wondered if my calling in life was to design you. Y sí, sí. Sí, tiene vocación de ser una modista. Con sus conocimientos sobre moda y toda la pesca. Y sí, los cristales de tiempo están de vuelta, pero con un añadido más. Que podemos sincronizar nuestros poderes de Chris Bell con los compañeros. En este caso, con Christopher por el momento. Más adelante nos sincronizaremos también con Wilkem. Y veamos qué sucede. Y sí, vamos a ir. Bueno, primero, ah. Chris Bell. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo un favor para preguntar. ¿No estás en una relación con el hombre más poderoso de la ciudad? ¿Por qué no le preguntar? No es tan simple. Cuando Enzo vino a poder, lo hizo mucho para la economía de la ciudad. Pero solamente más centralizada en los de la ciudad de Namuraya. He found investors who helped us modernize the production of the rubies. ¿Qué son estos rubies? They're what you get when you fuse together a lot of red crystal dust. The dust exists as a trace mineral in many things. And it has magical properties. It has many uses in magic devices and can even be used to create armor and weapons. That's why rubies are so valuable. We've been exporting more of them than ever before. But there are things about the operation that Enzo has been hiding. Even from me. One of the teams of workers that went up Mount Thysia never came back. The official story is that they were delayed by a rock slide. But I know it's not true. And now the people in Floodside are starting to notice. I'd like for you to investigate. I'm home for one day and you're already sending me away again? No. I just... I saw that fight you just had. And... You and your friends are the only ones I know who don't work for Enzo. And you, Crispel, you really are a time mage. Please, use your powers to find out what happened to the missing workers. I'll do it. I'll do it. Thank you. Come and see me privately afterwards. Y listo. Pero lo haremos en el próximo capítulo. Si les gustó, no olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con tus amigos. Que eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.